Queridos jóvenes PRIistas, me dirijo a ustedes con el entusiasmo que me transmite su juventud y su ánimo. Es en ustedes en quienes el PRI debe confiar su existencia. Son ustedes los que controlarán las actividades y las tareas que nuestro partido tendrá que realizar en el futuro. Es momento de reflexionar a la necesidad que tenemos de capacitarnos. ¿Están ustedes en este momento capacitados para llevar de manera eficiente y exitosa el partido? ¿Saben cómo hacerlo? Vean entonces la necesidad de estudiar, de capacitarse en los verdaderos problemas que aquejan a nuestro querido México, de nuestra hermosa Oaxaca. Ustedes serán los que tendrán la gran responsabilidad de guiar a este partido para que se convierta en la opción real y efectiva de resolver los problemas del país. Ustedes tendrán el orgullo y el privilegio de guiar a México y serán ustedes a quienes la historia juzgará dependiendo de los resultados. Si lo hacen bien, el partido recompensará su esfuerzo. Si lo hacemos mal, no solo los resultados en las urnas serán negativos, sino que también habrá una sentencia moral en contra de nosotros. Estoy consciente de que ustedes, oaxaqueños como son, han tenido que soportar una crisis emocional enorme, perdón, educacional enorme. Es la crisis que azota a nuestro Estado desde hace ya varios años. Ustedes tendrán que compensar esa falta de educación con el doble de esfuerzo. Ya los tiempos de heredazos y de compadrasgos ya pasaron. Ahora, el más capaz es el que logra los sitios de jerarquía en el gobierno de nuestra patria. Siguiendo a Sócrates, quien dijo, no hay mayor bien que el conocimiento y no hay mayor mal que la ignorancia. Les arengo, pues, hacer ese doble esfuerzo para capacitarlos. Pero también sabemos que una gran casa se construye ladrillo a ladrillo. Si deben ustedes capacitarse poco a poco, pero con gran constancia y consistencia. Que no fallen un día en aprender algo más. No permitan que la bulia, la flojera, la mezquindad, sean obstáculo para su educación. Muestren siempre el interés y el entusiasmo en el estudio. Viajen, conozcan su patria, su México, porque por ella trabajarán ya muy pronto. Indaguen, duden, pregunten y tengan por seguro que de hacer esto, con paciencia y concentración, lograrán para México un patriota, un educando, honesto y eficaz. Seamos, pues, agentes transformadores. Seamos la vanguardia de las fuerzas políticas del país. Sean bienvenidos. Muchas gracias.